1, 2, 3, 7 ¿Quién dijo que una vida urbana es incompatible con una vida sana? En 100%SAN intentamos darte ideas para conciliar una vida urbana con una conciencia eco-bio. Bienvenidos a un nuevo programa de 100%SAN. En el programa de hoy visitamos una librería especializada en ecología, vida sana y alternativa. Además, seremos testigos del esfuerzo que el sector del turismo está haciendo para ser sostenible y responsable. Por último, el Centro Estético de Gema Cabañero nos propone un tratamiento estético basado en la tradición ancestral de la ayurveda. Si tras un diagnóstico individualizado nuestra piel no está debidamente nutrida, en el Centro Estético de Gema Cabañero nos recomiendan el tratamiento ayurvédico. Es un concepto donde tratamos al cliente de una forma integral, de una forma holística, de una forma global. Tratamos desde el interior hacia el exterior. Para ello hacemos un diagnóstico muy especial con diferentes máquinas donde vamos a evaluar factores que intervienen en el envejecimiento y factores que, en este caso, para un tratamiento corporal tendríamos que valorar si el problema lo tiene en el abdomen, si quiere reducir piernas, caderas. Tenemos todo tipo de tratamientos corporales que combinamos siempre con aparatología y con terapias como ayurvédicas y con terapias manuales, terapias orientales. Combinamos aparatología desde radiofrecuencia hasta aparatología que utilizamos con pulsos magnéticos, electroestimulación, envolturas, todo tipo de técnicas, todo con productos naturales. Hacemos esfoliaciones con productos ayurvédicos, con toda la filosofía ayurveda. El último tratamiento que hemos incorporado es un tratamiento de sundar y un tratamiento ayurvédico donde lo que vamos a hacer es un desbloqueo de la zona abdominal, un desbloqueo de ganglios. Vamos a hacer una esfoliación. Esta esfoliación la hacemos con cáscara de nuez y con centella asiática, que es energizante, vigorizante. Luego vamos a pasar, después de la esfoliación, vamos a hacer con un aparato. Es una radiofrecuencia con infrarrojos, el detoxifirmin. Lo que vamos a trabajar es la desintoxicación de todos los tejidos. Después vamos a hacer una envoltura. Esta envoltura la vamos a hacer con gotu-cola, que es un derivado de la centella asiática, y con loto sagrado, que nos va a ayudar a regenerar el tejido, a mejorar la hidratación. Y luego vamos a hacer, ya por último, un masaje con unas maniobras de oleaje, unas maniobras sedantes, relajantes y remodelantes. Este tipo de tratamiento ayurvédico, toda la persona que tenga mucho estrés, que quiera relajarse, que quiera además mejorar el volumen, eliminar la celulitis de las piernas, bajar la grasa del abdomen, marcar cintura, subir glúteos, o sea, todo el que quiera remodelar su cuerpo y a la vez que quiera también desestresarse, y que si no necesita ni reafirmar ni adelgazar, pues puede ser un tratamiento muy agradable para relajar y para quitar los niveles de estrés. Exfoliación, radiofrecuencia e hidratación, utilizando principios activos de la medicina hindú. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos veros la semana que viene con más consejos en 100%SAN. ¡Gracias!